Hola que tal hermanitos míos como están yo soy Jesús del canal de Rodando por México el día de hoy vamos a comenzar el día tomando café y aplicando el rectificador o regulador de energía que se encuentra en nuestra motocicleta el cual es este que tienen aquí en la imagen y para eso lo que vamos a hacer es primero quitar la tapadera lateral derecha la nueva la que tiene ya los tornillos cromados y la que es mucho más sencillo de quitar y sobre todo que no se rompe este rectificador únicamente lo estoy haciendo como tutorial para todos ustedes ya que en la página de Rodando por México y en Mercado Libre está a la venta para quien guste este rectificador aquí lo que voy a hacer primero es ubicar el rectificador o regulador anterior y quitarle lo que es la conexión para ponérsela de una vez al nuevo si se dan cuenta es más pequeño y es el original de Kiwi así que no se preocupen aquí lo estamos viendo varias veces analizando realmente no hay pierde si funciona no se vayan con la desconfianza una vez que ya está aplicado este lo que voy a hacer es quitar el viejo rectificador regulador cabe destacar y les voy a ser sinceros este rectificador regulador funciona pero sin embargo como les comento para cuestiones prácticas lo que vamos a hacer es quitarlo y poner el otro muy bien se dan cuenta es algo bastante fácil yo no tengo el filtro normal tengo el otro no si se pueden dar cuenta ok ahora lo que vamos a hacer es simplemente con el mismo tornillo vamos a volver a ubicar este rectificador y regulador quiero comentarles que si lo que ustedes quieren es saber más a fondo para qué funciona este rectificador regulador pues pueden meterse a www.rodandopormexico.com y buscar el post de rectificador regulador que también les voy a dejar aquí abajo en los enlaces ya que lo suba de cualquier forma ya debe de estar para cuando ustedes estén viendo este vídeo así que ya está bien instalado si se dan cuenta no es nada difícil ni del otro mundo aquí lo pueden ver totalmente nuevecito totalmente sacado de del horno uy qué bonito qué bonito qué bonito ahora sí ya tenemos un rectificador regulador totalmente nuevo ya nada más faltan los escapes a tomar un trago de café y después vamos a probar nuestra motocicleta super light 200 pero antes vamos a poner las tapaderas laterales las cuales pueden darse cuenta de que es bastante fácil aplicarlas ya que pues no tienes que hacer tanto show y ni tanto rollo ya básicamente es solamente atornillar y punto no muy bien también estas las encuentran en rodando por mexico puntocom somero ya casi terminamos recuerden usar guantes ya usamos guantes y aquí les muestro el regulador rectificador anterior bastante sucio pero que aún funciona sin embargo hicimos el cambio por cuestiones prácticas ahora sí yo creo que ya hemos terminado definitivamente hay que probar ahora sí la motocicleta ok vamos a comenzar recuerden que pueden visitarme en mi página www.rodandopormexico.com y que pueden suscribirle y darle like a este vídeo si es que les gusta por mi parte esto es todo y nos vemos en el próximo vídeo a rodar a rodar